¿Sacaréis Inazuma Eleven Ares? ¿Inazuma Eleven Ares? Posiblemente Sí, sí Pues lo acabáis de ver chicos Planeta Manga ha confirmado o bueno, medio confirmado sabéis que dice posiblemente pero el sí, sí, sí del final a mí es lo que me da esperanza ha prácticamente confirmado que tendremos el manga de Inazuma Eleven Ares en español ya no sé cuantísimos años después, pero bueno es una muy buena noticia volver a tener manga de Inazuma Eleven en castellano yo personalmente estaba haciéndome la colección desde el principio, así que bueno tener también Inazuma Eleven Ares y Orión en español, la verdad que es un gustazo, sabéis que yo me lo compré en japonés porque pensé que nunca lo íbamos a tener, pero bueno, al menos esta confirmación es un poco de esperanza de seguir teniendo contenido y productos de Inazuma Eleven en España así que ahora mismo hagan sus apuestas que tenemos primero en España el manga de Inazuma Eleven Ares o el juego de Victory Road terminado yo, si tuviese que apostar apostaría por el manga pero bueno, vamos a darle un voto de confianza a Akihiro Inu así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!